Música Muy enamorado, pedí yo tu mano, dijeron que si Fijamos la fecha para el matrimonio, todo te compré Con ansia esperamos el día anhelado, mas algo pasó Llamaron a misa, tu nunca llegaste, en vano esperé Tenía la casa, tenía el vestido y así me dejó Lo que hizo la ingrata, casarse conmigo, con otro se fue Muy solo he quedado, con esta tristeza, de amargo dolor Pidiéndole al cielo, que sean muy felices, aunque sufra yo El día de la boda se fue mi alegría, la que yo quería se burló de mi Que cosas extrañas que tiene la vida, pues aunque sabía que me destrozaba No quiso ser mía, me dejó de lado y con otro se fue Me quedé llorando con mi desconsuelo, por el desengaño que al irse dejó Pero todo cambia, y después de un tiempo regresó dolida buscando mi amor Pero ese cariño ya se había muerto, ella lo mató El tiempo ha pasado, ella ha regresado al pueblo otra vez Nada le cumplieron de lo prometido, engañada fue Un niño pequeño, lleve entre sus brazos, cansada se ve Y así la alegría, y así la sonrisa desdicha daré Me da mucha pena mirarla tan triste, nada puedo hacer Todo lo pasado no puedo olvidarlo, es más fuerte que yo Todos mis deseos de hacerla dichosa, de hacerla feliz Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición Quedaron ya muertos con el desengaño de aquella traición De aquella traición De aquella traición De aquella traición